La siguiente canción yo sé que es la zona de México Así que canta la siguiente canción, lo dice Para hacer decirme otra vez, decirme otra vez Volverme a poner el punto al revés Para besarte como a él, otra vez Volverme a poner el punto al revés como a él No sé cómo cantar, alejar al pasado y cascar Esos momentos que tú y yo combatimos Las ganas de rumbear Era noche y se encontró a terminar Vivíamos en una fantasía Pero era lo que sentimos Lo que hicimos La casa dirá que no queríamos En el mismo ritmo, aprovechamos que nos reímos ¿Qué sentimos? Lo que hicimos Lo que hicimos Lo que hicimos Para hacer decirme otra vez Besarte otra vez Volverme a poner el punto al revés Para besarte como a él Otra vez Volverme a poner el punto al revés como a él Con el punto al revés como a él De la noche El punto al revés como a él Y a su placer Porque sí, que no sé Lo que hicimos Lo que hicimos Poder de más En el mismo ritmo Que no me gusta Que no me gusta Y se me gusta Y es así Lo que hicimos Lo que va, lo que hicimos Lo que sentimos, lo que hicimos La casualidad que no pedamos Para seducirme otra vez Por seducirme otra vez Volverme a morir El mundo va al revés Descabezcarte con la guerra No se ve que voy Por seducirme a morir El mundo va al revés Por ellos Si tú sabes que tú me estás Me sé Me está a correr E него te tiene que darse unurning Esa pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesidades, la que tienes para seducirme otra vez?